Música Tranquilo que yo me voy a encura Es que tú eres un abusador Del museo que tú dices mamacuevo Tú eres el administrador Y cuando tranquilito le llegaste Que lo que es Dije que es que el cuerpo Y las mujeres no lo ve Mami te tiene que tu poniada la mente Yo tengo un cuerpo rojo Y un bim bim caliente Música 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 Dale, dale, dale Dale, profeta Música Si este maldito incoherente Que tiene un cuerpo rojo Y tiene un bim bim caliente Y tiene la nalga ancha Él tiene el bim bim caliente Porque todos los días Se lo lava con una plancha Por eso es que tú lo tienes caliente En realidad maldito Tú eres incoherente Yo cojo el instrumental Tú tienes el culo caliente ¿Por qué? Porque mi ñema es tropical Música 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 viajado y pileta de cuatro que se ha buscado, son ocho. Esta es la última verdad, porque viene otro, ya tú no das para más. Tú tienes como decir que la garganta es calzada, parece que te dieron un mentillo por allá. Por allá, pero yo tengo capacidad, tú nunca me vas a dar nada, porque tú no me vas a dar nada. Fue una realidad, ahora a San Martín le dicen a la nueva playa de San Martín. Tranquilo, contigo yo me charco, busca la foto en Facebook que están en el barco. Maldita rana, pero yo me tiré el selfie como consejo americano. Yo estaba aquí, yo no me encharco, y te dije sueño, yo me dormí en el banco. Para que esté claro, es que yo no me reboso, profeta, tú estás todo, déjame matarte de vicioso. No, 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 no. Yo no te voy a dar, yo soy, que tú quieres, bebé. Bueno, tú no quieres, tú no vas a pelar la lenga. Yo hago que tu mamá se venga, hago que mi cotorra se detenga. Claro que voy a limpiar el piso ahora mismo, hermanito, pero con tu bemba. La voy a agarrar, la voy a tirar en el piso. Yo luego con ella voy a hacer un piso. Porque en esto es prejotizo, mi huevo a tu culo ahora mismo le dicen mellizo. Le dicen mellizo para que tú no te pierdas. A mí no me estoy hablando de la bemba. Yo te noqueo como ya veneno. Mami, que tú eres mujer, ¿verdad? Que los bocas eran de mamán bueno. Dame la luz. Dile la verdad. Ahora tú te vas a guillar. Dile que tú no sabes nada. No le quieres decir que yo estoy solo. Dile que es verdad. Que aquí yo lo doy por polo. Tú la ves a boca él de maniática. Él es mucha teoría, mami, pero poca práctica. Ya cumple su fantasía. No es su mamán bueno. Contigo se cae la teoría. Porque en esto yo no lo imito. Porque improvisando en esta vaina, respeto para gambito. Porque tú lo que eres un ignorante. ¿Por quién quedarse? Que yo la teoría de que los negros lo tienen grande. Este tipo, este mamahuevito, dice que es Tritalluri, dice que es respeto para gambito. Mamahuevo no es cotorra, pero gambito tiene un sonidito y es por esa gorra. Que tú eres el profeta, que tú te cotizabas. Para que tú te cargas, yo soy un maldito loco. Responde esa. Cabeza toto. Pero tú eres una perra realenga. ¿No te da vergüenza que esa gorra es más famosa que tu emba, más famosa que tu talento? Te monto la neta. Es famoso profeta solamente, hermanito, por su letra. Antes yo rapeaba el chiste. Tú, mi mito, ahora lo escribiste. Porque tú mismo lo viste. Si la mierda fuera empanada, tú fueras yo un kipo. Yo fuera un kipo, mamahuevo. Esto es un proceso. Si la empanada fuera mierda, yo viviera de eso. Porque yo hablo pila de mierda en verdad. Pero estate tranquilo, la cura te va a montar. Tú me estás hablando de gambito. Tú eres un difunto. Y ninguno tiene más suscriptores que yo. Los dos juntos. Para que te declaro criminal. Y me pusiste en su sobra porque subo un video mío. Para tu canal. Pero cuando yo pedir un video tuyo para tu canal. Te voy a presumir algo que voy a matar. Tú lo que eres un patán. ¿Cómo quiero un video tuyo si yo tengo un video mío en el canal de Nikiyan? El canal de Nikiyan. Pero háblame dónde tú has llegado. Háblame, mi hermanito. Dime dónde tú has pasado. Porque tú estás desagatado. Yo soy el único dominicano que me consulta. Nikiyan ha clasificado. Nikiyan ha clasificado. Tú no tienes ni uno. Tú viniste de Granado. Este loco fue música. San Martín ha viajado. Y pileta de cuarto que se ha buscado. Son ocho. Y esta es la última, ¿verdad? Porque viene otro. Ya tú no das para mal. Tú tienes como decir que la garganta es que te aparece. Que te dieron un mentillo por allá. Por allá. Pero yo tengo capacidad. Tú nunca me vas a enseñar. Porque tú no eres una verdad. Y yo. Tú eres una realidad. Ahora San Martín le dicen a la nueva playa de San Martín. Tranquilo. Contigo yo me agarro y yo me encharco. Busca la foto en Facebook que están en el banco. Maldita rana. Pero yo me tiré el selfie como consejo americano. Yo estaba así. Yo no me encharco. Y te dije sueño. Yo me dormí en el banco. Para que esté claro. Es que yo no me rebozo. Profeta, tú estás todo. Déjame matarte vicioso.